¿Qué tal amigos? Esperando que todos se encuentren bien. Les muestro este hermoso árbol de ciruelo. Bañado en flor. Te muestro las otras flores que también tienen los duraznos. A días de haber pasado las heladas, así se encuentran estos hermosos arbolitos. Algo muy importante en esta temporada, cuando los árboles frutales que tengamos en nuestros hogares están en floración, es muy importante colocarles agua. Para que la flor tenga un buen cuajado. Vean. Sigo yo admirando este hermoso árbol que se ve blanco, blanco, blanco. Bien. Estamos dentro del pequeño invernadero. Como ya te he comentado en otras ocasiones, yo lo tengo bien nutrido con materia orgánica. De hecho, te mostré cómo le coloqué el abono. Y al mismo tiempo aprovecho para mostrarte que me faltan espacios para plantas. Y eso es lo que hoy quiero conversar contigo. Así se encuentran ya mis pequeñas plantas. Van hermosas. Es muy pequeño el espacio, ve. Ya. Esto fue todo mis cultivos. Y estoy fascinada por lo siguiente. Ve. Ya tengo esta hermosa flor. Ve. Mi primera flor que hay en el cultivo. Es el primer ramillete y ya está abriendo su primera flor. En la parte de arriba ahí viene el pequeño brote de nuestro siguiente ramo. Pero este que está aquí abajo. Este. Está precioso. Eso me va a indicar que dentro de poco vamos a tener jitomate. Bien. Estábamos hablando de la importancia de que a veces por muchas circunstancias no tenemos plantas para seguir sembrando. Te voy a mostrar una manera tan fácil y tan sencilla que tú lo puedes lograr. Cuando tú tengas tus plantas y quieras tener más plantas, vas a hacer lo siguiente. Ve. Aquí yo dejé que estos brotes siguieran creciendo. Entonces, lo vamos a retirar de esta manera. Ve. Logramos retirar uno. Aquí retiramos el otro. Pero es muy importante que tenga esta parte. Porque es de ahí de donde vas a obtener tus raíces. Vamos a tener otro. De esta manera nosotros vamos a tener las que sean necesarias. Y bien, aquellas las voy a utilizar, las grandes. Estas pequeñas, vamos a hacer una pequeña poda. Y estas, que son más pequeñas, ya no las voy a utilizar. Bien. Bien. Como verás, así queda mi pequeña planta. Al mismo tiempo hice una poda y al mismo tiempo voy a utilizar esos pequeños brotes. También te muestro esto que tú notas acá, en esta parte de mis hojas, no fue otra cosa. No es enfermedad, no es plaga. Esto fue la primera helada que a ellas les tocó cuando eran pequeñas mis plantas. Apenas te había mostrado cuando las sembré, al tercer día de que las sembré cayó una helada y este es el reflejo de esa helada. Posteriormente, mis plantas se estresaron, se rezagaron un poco, pero ya van de este tamaño. Bien, una vez que hemos hecho esto, quedan las heridas, queda nuestra planta herida. Yo le llamo herida porque así es como se considera. Y en estas partes puede entrar un virus o bacteria a nuestra planta, que eso es lo que no queremos que suceda. Yo utilizo un líquido cicatrizante que se llama Sulfocop. No, bueno, no te lo había yo comentado anteriormente, pero lo empecé a utilizar y créeme, a mí me ha favorecido. No te estoy diciendo que lo utilices, pero a veces, por muchas circunstancias, nos vemos presionados a utilizarlos. Y entonces yo nada más se lo coloco a mi pequeña planta. Debe de ser con menos presión el chorro, pero sin embargo ahorita fue con bastante presión. Pero bueno, es colocarle en la herida y de esa manera evitaremos que se introduzcan a nuestra planta. El siguiente paso, una vez que hemos retirado nuestros brotes y que vamos a utilizar. Esta es la cantidad de brotes que yo retiré en este momento de esta planta. Pero tengo más, voy a cortar más, porque voy a necesitar más plantas. Entonces aquí tengo otra. Como estaba muy cerca de la tierra, ve. De hecho, ya tiene una pequeña raíz ahí. No sé si se logre ver. También, no nada más se puede colocar en agua. Podemos llevarla a tierra así como está, pero de preferencia que sea por la tarde, para que ella tenga tiempo de reposar en la tierra, absorber, lograr que empiece a pegar. Porque si lo hago, lo hacemos ahorita en la mañana, que ya se viene el calor y va a ser muy fuerte. Este, no te recomiendo que lo hagas a esta hora, porque entonces se va a secar muy rápido la planta. Entonces te aconsejo que lo hagas por la tarde. De esta manera tú puedes, a veces no necesitamos llevarla, enraizarla, sino que podemos hacerlo directamente. Cortamos y la colocamos a tierra. Pero yo la voy a llevar a colocarla en agua. Aquí retiro otra. Otra. En esta otra planta tengo más. También las voy a retirar. Te quiero comentar lo siguiente. Si yo utilizo semillas nuevas para sembrarlas, voy a tener un rezago enorme con estas plantas que ya están en etapa de producción. Sin encambio, si yo retiro los chupones y los siembro, o los llevo a agua para que ahí enraicen, y después los llevo a la siembra, el tiempo es más corto, porque la planta ya está en floración y estos brotes van a, este, así como los siembre, ya van a empezar a florear. Esa es una ventaja. Por eso es muy recomendable. A lo menos yo te lo recomiendo. Si quieres hacer lo que yo hago, esta es una manera fácil de poderla hacer. Entonces, vean. Nuevamente aquí, cortamos. Una vez que yo ya corté mis ramitas, las voy a llevar a un frasco con agua. El agua debe de ser de preferencia de garrafón, de lluvia o agua de pozo. Porque el agua que viene en la llave, ahora sí, la que nos llega a nuestro hogar, por lo regular tiene cloro. Entonces, no te va a favorecer para obtener un buen enraizamiento. Por lo tanto, yo te recomiendo que utilices este tipo de agua, ya sea de lluvia, garrafón o de pozo. Yo en este momento, el agua que voy a utilizar es de garrafón. y las llevamos ahí. Las vas a colocar en un área que sea caliente, que sea cálida. De esta manera va a enraizar más pronto y vas a poderlas aprovechar a buen tiempo. Cuando ya esté ellas con raíz y las lleve yo a la siembra, te lo voy a mostrar. Pero por lo pronto, me voy a despedir de ti. Yo lo voy a dejar, estas mis plantas, todavía voy a cortar más y las voy a colocar. Porque ve, todavía aquí tengo unas que tienen, unas están muy pequeñas. Por ejemplo, estas. Si yo tuviera un enraizador, entonces sí, las cortaría así pequeñitas. Les colocas el enraizador, las colocas en la tierra y vaya, ahí tienes tu planta. Como no tengo enraizador, solamente las voy a colocar en agua y esperarme de 8 a 15 días a que empiecen a brotar las primeras raíces y es cuando yo ya las voy a llevar a la siembra. Te lo mostraré más después. Bien amigos, espero que esta pequeña información para ustedes les sea útil. Practíquenla, no perdemos nada. Me despido de ustedes, nos vemos en nuestro siguiente video. No sin antes pedirles que se suscriban a mi canal, compártanlo y nos vemos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!